... Saludos amigos, a esta hora hacemos este nuevo contacto en vivo. Esta vez el sector salud protesta frente a la Organización Panamericana de la Salud para dar a conocer sus denuncias sobre el área de salud. Vamos a escuchar a Carlos Prosperi, médico. Hay pacientes crónicos con patologías crónicas, con insuficiencia renal crónica, con hipertensión, con diabetes, con infarto, con ACV, con HIV, con patologías infectocontagiosas que se habían desaparecido. Y para nada es un secreto que hay un repunte de enfermedades infectocontagiosas en el país, gracias al desastre que vivimos manipulados desde el gobierno de Miraflores y el Ministerio de Salud. Entonces le hacemos un llamado a la Organización Panamericana de la Salud, le hacemos un llamado a la Organización Mundial de la Salud. Ustedes como entes competentes internacionales siempre le han garantizado ese derecho divino, ese derecho que está en la Constitución, ese derecho que está en las leyes internacionales, que es brindarle esa atención de calidad a nuestros pacientes, donde se le garanticen sus insumos en los centros de salud y hoy no los tenemos en Venezuela. Le hacemos un llamado a que alcen su voz, a que se revele en frente a este desastre que estamos viviendo en el país, que esta irresponsabilidad por parte de Miraflores y del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud son unos verdaderos irresponsables, que no se ponen el corazón en la mano cada vez que nuestros pacientes fallecen en nuestro centro de salud porque no cuentan con los recursos suficientes. Nosotros como médicos, como personal de salud, somos personas que nos formaron en universidades públicas, que nosotros obtuvimos un título gracias a los conocimientos adquiridos en los libros y de parte de nuestros adjuntos, que nosotros tenemos un lápiz, que tenemos un papelito, que tenemos un estetoscopio, pero que no contamos con los recursos suficientes. Tenemos las ganas de trabajar por nuestro país, de sacarlo adelante. Tenemos un corazón inmenso por nuestro país, por nuestros pacientes, porque nos duele todos los días ese paciente en los sectores populares, que no tiene recursos suficientes para acudir a los centros de salud privados, como los tiene usted, presidente, como los tiene su gabinete, que para nadie es un secreto, que les encanta Centro Médico Docente de la Trinidad, pero mi paciente, mi pueblo, que no cuenta con los recursos, todos los días se nos muere. Y no es justo. Nosotros del sector salud le queremos decir al mundo y a Venezuela que esta lucha no se queda aquí, que vamos a seguir en las calles, que vamos a entusiasmar a esa ciudadanía a que participe y que nos acompañe, que no nos dejen solos, porque esta es una lucha de todos y para todos. Pero también le hacemos un llamado a todos los gremios del país, a que se sumen y que nos unifiquemos, porque aquí el sueldo es para todos. Aquí tienen que garantizar un salario justo a todos los trabajadores gremiales de este país. Aquí dicen que están del lado del pueblo, pero mira el pueblo donde está, pidiendo un salario justo, pidiendo un sueldo justo para mantener a su familia, para trasladarse a su centro de salud. Mi salario fue de 1.328 a la última quincena. Con mucho dolor yo veía, ¿para qué alcanza eso? Y lo decía hace poco, ya no tengo ni para comprar un cartón de huevo. El sector salud no tiene ni para comprar un cartón de huevo. Hacemos lo mayormente posible por garantizarle esa atención de calidad a nuestros pacientes, pero no contamos con los insumos. Entonces no le sigan mintiendo al país, presidente, no le sigan mintiendo al mundo, ministro. Y la OEPS que se ponga del lado de los que estamos trabajando duro para que se garantice ese derecho y de la verdad y de los ciudadanos y del pueblo. Aida Cabrera, vicepresidenta de la Asociación de Parkinson de Caracas. Hoy los pacientes, la Asociación Civil, la Fundación de Parkinson y todos los pacientes de Parkinson se unen al gremio, a la lucha que tienen todos los gremios. A gremio de enfermería, farmacia, bioanálisis, todos los gremios, los médicos, los gremios de salud, porque sabemos que están luchando por todos los pacientes. El paciente de Parkinson en Venezuela desde agosto del 17 no recibe ningún medicamento. Nuestros pacientes están encamados por eso. Tenemos más de 12 pacientes en la Asociación que han fallecido el último año por esta patología. En ninguna parte del mundo los pacientes deben de morir por Parkinson, porque ya que es una patología que el 80% la controla el medicamento, no es justo que nuestros pacientes hoy en día mueran, estén encamados, sufran de paro respiratorio, de paro cardíaco. Hoy un grupo representativo de pacientes están acá dando la cara, apoyando y queriéndole decir a todo el gremio que estamos con ellos, porque sabemos que la lucha es de todos. Damos, queremos hacer un llamado a todas las instituciones que por favor se pongan una mano en el corazón y que nos ayuden. Desde el mayo del año pasado, del 17, no nos dan respuesta, no recibimos ninguna comunicación, hemos llevado N veces comunicación al ministerio hasta febrero de este año y no nos han dado ninguna respuesta. Sin embargo, en abril de este año, el ministro en esa ocasión dijo que habían llegado 3 millones de pastillas para el Parkinson. ¿Dónde están? Jamás las dieron. Ningún paciente recibió ninguna de esas pastillas que él según tenía. Hace poco el presidente anunció que había una partida para los medicamentos. Por favor, queremos que nuestros pacientes las reciban, que se haya ejecutado y que realmente se vea beneficiado nuestros pacientes. Gracias. Bien, es parte de las declaraciones el día de hoy acá de los pacientes que han venido a manifestar frente a la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a escuchar otro de los pacientes con la patología de Parkinson. Mi nombre es Sara Rodríguez, tengo 15 años con la enfermedad y mi presencia en este día es para solicitar la ayuda de medicamentos. Así como estoy yo, estamos muchos de los miembros de la Asociación Civil Parkinson Caracas. Desde agosto del año pasado no recibimos medicamentos. A veces se consiguen si los traen algunos amigos que están en el extranjero o quien tiene familiares, o las personas que consiguen y los venden, pero sobre precio. ¿Cómo se siente, señora, de toda esta situación y, bueno, el de verse cada día? Sí, es terrible, es terrible. Yo prácticamente vine para dar testimonio viviente de cómo nos sentimos los que sufrimos de esta condición. ¿Qué mensaje le enviaría a la Ejecutiva Nacional? Que tomen en cuenta todas las afirmaciones que han estado haciendo las personas a quienes me han entrevistado y mi presencia, para que nos ayuden y hagan todo lo posible para que los medicamentos sean posibles activistas. Eran partes, pues, de declaraciones de algunos de los pacientes que el día de hoy están frente a la Organización Panamericana de la Salud para reclamar, pues, sus derechos. Ellos indican que, tal como se escuchó al gobierno venezolano en sus exigencias, también ellos se han escuchado. Más temprano también escuchábamos declaraciones del doctor Carlos Frosperi, quien indicaba que los médicos hoy en día, la quincena no les alcanza ni siquiera para comprar medio cartón de huevo y que es necesario que puedan ser escuchados y atendidas, no solamente por parte de los médicos, sino por parte de los pacientes quienes son los más afectados durante o en este tema debido a la falta de medicamentos. Hace minutos veíamos a un paciente con Parkinson, quien indicaba que nunca había imaginado que se encontraría en esta situación y que algunos de los medicamentos son traídos del exterior, pero no siempre cuentan con los recursos para poder mantener su tratamiento. Pues, el día de hoy, frente a la Organización Panamericana de la Salud, médicos, enfermeras, pacientes, han venido a demostrar, pues, que la situación que está acá en el país es delicada. Vamos a escuchar. ...que han fallecido, que han dado su vida por la falta de medicamentos. En este momento, vamos a elevar el globo al cielo para que Dios, la Virgen de Coromoto y San Juan Pablo II, los proteja donde estén. Salud, medicamentos, vida para Venezuela, para todos los pacientes crónicos de Venezuela. Gracias. Son parte, pues, de las reacciones, de las actividades que realizan los pacientes, enfermeros, médicos que han venido hasta la Organización Panamericana de la Salud con sus exigencias, pancartas, para poder solicitar a esta organización que pueda escuchar cada uno de los reclamos que el día de hoy han venido a hacer. También indicaban que es necesario que el gobierno, así como se escuchó al gobierno, también puedan ser escuchados los pacientes y el resto de los gremios. Vamos a ver parte de las impresiones de los sectores que están el día de hoy acá en esta manifestación. Vamos a conversar con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica. El día de hoy, pues, han venido una vez más acá hasta la Organización Panamericana de la Salud, nuevamente con las mismas exigencias. ¿Qué esperan el día de hoy? Mira, nosotros primero esperamos que la OPS oiga otra versión, porque es muy bien hacer la parte mediática que hoy se escucha solamente al gobierno y yo creo que ellos sí conocen la realidad que está viviendo el pueblo venezolano. Tienen que darse cuenta que no pueden darle el mismo tratamiento que le dan a otros países al que le tienen que dar a Venezuela. Primero hay que determinar las verdaderas necesidades que tiene Venezuela. Un kit de guerra no va a solucionar nuestro problema. Si quiere, nos prestamos para determinarles las necesidades, para que ellos sepan qué es lo que está sucediendo en el país. Y lo otro que queríamos sugerirle al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud en particular, que está asumiendo el cargo o asumiendo las responsabilidades que tiene el presidente de la República, que si no le da autoridad y si no le da recursos, que renuncie, porque está apagando la situación de una persona totalmente irresponsable y que poco le importa a la gente que está muriendo en el país. ¿Por qué cree usted entonces que la OPS solo ha escuchado la versión gubernamental y no ha visto las diferentes manifestaciones? Porque la respuesta que lamentablemente está dando la OPS cuando habla de un kit de guerra no refleja las necesidades que tenemos en el país. Y las necesidades que tenemos en el país de medicamentos no vienen en un kit de guerra. Lamentablemente hay que darle otro contexto. Nosotros tenemos que decirle, mire, los medicamentos que nosotros necesitamos y requerimos en el país son estos. Y para eso tenemos una federación, para eso tenemos la farmacia, los médicos, los vionalistas, para decirle lo que necesitamos. Porque si no lo que hace es dispersarse los recursos. Eso es lo que tiene que entender la OPS. ¿Y en qué consiste ese kit de guerra? ¿Qué contiene? Un kit de guerra tiene unas particularidades de medicamentos, pero a lo mejor no somos el total de lo que nosotros necesitamos. O sea, la realidad del pueblo venezolano es que aquí no hay nada. Aquí se están muriendo los pacientes de cáncer, de hemofilia, los pacientes que prácticamente no tienen un sentir de su vida. Porque esa es la realidad que estamos viviendo. Todas las enfermedades que tenemos en Venezuela, prácticamente la OPS tiene que de alguna manera sintetizar esos recursos y buscar la manera de cubrir esas necesidades. No puede ser que se busquen las cosas por arriba y no se entienda que las necesidades salen de la base. Bien, conversábamos con Freddy Ceballo, presidente de la Federación Farmacéutica, que el día de hoy, al igual que otros gremios, han venido hasta la Organización Panamericana de la Salud a entregar un documento para que puedan ser escuchados los reclamos, no solamente de los sectores y de los gremios, sino también de parte de los pacientes, quienes son los más acaecidos en este momento. Ellos esperan que la Organización Panamericana de la Salud pueda recibir el documento y llegar así a conocer la versión de cada uno de los pacientes y de la realidad del país. Freddy Ceballo indicaba que la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud de entregar un kit de guerra no resuelve los problemas netos por parte, o los problemas que se presentan debido a la escasez de medicamentos, pues esto no atiende a los pacientes con cáncer, pacientes con hemofilia, pacientes con Parkinson, que no necesitan o no pueden subsistir solamente con un kit de guerra, sino que necesitan la entrega de los medicamentos oportunos para poder tratar cada una de estas enfermedades. El día de hoy, pues diferentes gremios han venido a las afueras de la Organización Panamericana de la Salud aquí en Caracas para hacer entrega de este documento. También veíamos médicos quienes una vez más insistían en que los sueldos no alcanzan y que la quincena escasamente les alcanza para comprar medio cartón de huevo. Les recordamos que nosotros estamos en vivo cuando son las 11 y 20 de la mañana aquí en Caracas, Venezuela, y toda esta información la pueden ver a través de nuestro canal en YouTube, BPI TV. Nosotros seguimos acá, donde los pacientes, a pesar de las dificultades que enfrentan, veíamos pacientes con Parkinson, están acá exigiendo cada uno de sus medicamentos y que la OPS pueda escuchar cada uno de sus requerimientos. Los pacientes con Parkinson han venido también el día de hoy, a pesar de cada una de sus dificultades. Vamos a escuchar otro testimonio. Señor, ¿imagine usted en algún momento que en el país pudiera llegar a esta situación y que usted se encontrara en este momento así? Repíteme al principio. ¿Imaginó usted que en algún momento el país llegara a esta situación y que usted no pudiera tratar su enfermedad correctamente? No, no. Yo no esperaba nunca que usted llegara a esta mamá de gallo que tiene con el PSV. Que tiene uno que inscribirse en el PSV, tiene que inscribirse en la familia, para poder conseguir los medicamentos que ellos les dan la gana, porque traen lo que les dan la gana. Yo estoy tomando un medicamento que me dieron en el Seguro Social, que tiene un año de vencido. Y se lo dan ahí, te dicen, si quiere lo tome, si no lo deja. ¿Quién le pide usted en este momento al presidente de la República, Nicolás Maduro? Que se insergue, que se convierta en esta ciencia para todos los venezolanos, que deje la mamá de gallo con eso de las pastillas, que la va a comprar y que tiene los reales embargados por el imperio. ¿Qué le va a importar el imperio si nosotros tenemos real o no tenemos real? Si ellos tienen suficiente. ¿Su nombre? César Gustavo Martínez Brito. Gracias, señor César. Bueno, eran parte de los testimonios y de las personas que el día de hoy se han hecho presentes acá en la Organización Panamericana de la Salud en Altamira, aquí en Caracas, en compañía de los diferentes representantes de gremios, la Federación Médica Venezolana, FETRA Salud, el Colegio de Enfermeras y algunos médicos que han venido a acompañar esta manifestación en la que exigen a la Organización Panamericana de la Salud atienda cada uno de sus requerimientos y puede escuchar la versión de los sectores afectados, pues no solamente, la versión del gobierno nacional. En este momento acá los médicos esperan pues ser recibidos por parte de la Organización Panamericana de la Salud a la entrega de un documento en el que expresan cada una de las realidades que enfrentan los pacientes del país, los pacientes con cáncer, pacientes con hemofilia, pacientes con Parkinson. Ellos están acá a las puertas de la Organización esperando ser recibidos y que puedan pues conocer la otra versión, no solamente la versión gubernamental que indica que se iba a entregar un kit de guerra al país para poder solventar cada una de estas necesidades, pero explicaba Freddy Ceballos, representante de la Federación Farmacéutica, que este kit de guerra no solventa absolutamente nada, pues en estos o en este botiquín que podría llegar no están incluidos los medicamentos para pacientes con cáncer, pacientes con hemofilia, pacientes con Parkinson. Vamos a dejarlo un momento con el audio ambiente de lo que sucede acá a las afueras de la Organización Panamericana de la Salud. En este momento pues ya están recibiendo la Organización Panamericana de la Salud, los requerimientos por parte de los médicos y representantes de los gremios de la salud. Se espera pues la entrega de este documento para dar a conocer cada una de las necesidades que enfrenta el sector, la falta de medicamentos, de insumos para poder atender a los pacientes con enfermedades crónicas en el país. Se espera pues que los atiendan, que reciban a los representantes de los gremios de salud. Ellos están esperando pues que les atiendan, que el documento sea recibido. Mientras tanto, bueno, ya podemos ver a través de las cámaras de BPI que adentro de la Organización Panamericana. Se encuentra Douglas León Natera en representación de los médicos del país y también se encontraba Freddy Ceballos en representación de la Federación Farmacéutica. Ya acaban de cerrar la puerta y quedan del lado de adentro los representantes de la Organización de los Médicos Venezolanos y del sector farmacéutico. Ya están adentro, se esperan pues las conversaciones entre ambos sectores para dar a conocer, como ellos indicaban, la verdadera situación que vive el país por la falta de medicamentos y de insumos. En el lado de adentro de la puerta que estamos viendo a través de sus pantallas ya pudimos observar cómo fueron recibidos Douglas León Natera por parte de la Federación Médica Venezolana y también fue recibido Freddy Ceballos en representación de los farmacéuticos del país. Ellos van a esperar qué respuesta en este momento se les va a dar a estos venezolanos que se encuentran acá a las afueras de la Organización Panamericana de la Salud exigiendo ser escuchados y que se les pueda dar una solución a la entrega de sus medicamentos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Francisco Valencia por parte de la Organización Code Vida. Vamos a escuchar. ¿Recibieron el documento? ¿Qué les dijeron? Bueno, entró una comisión a reunirse con el representante de la OPS. Creo que esta comisión está conformada por los gremios médicos. Son ellos los que tienen el planteamiento de lo que vienen a hablar. Creo que es importante que el representante de la OPS los escuche, entienda la preocupación que existe en los hospitales. Como atendió en un pasado a las ONG, es necesario que los gremios se sienten con la OPS. Hay un comunicado que fue entregado por la OPS a los centros hospitalarios, a los directores de hospitales, donde hay cierta cooperación que van a realizar a partir de ahora, pero los gremios quieren entender qué es esa cooperación, el alcance y sobre todo cómo velar para que esa cooperación sea implementada de la mejor forma y transparente. ¿Cuántos representantes entraron? Entiendo que entraron tres representantes en este momento. ¿Qué se espera después de que salga esta reunión? ¿Una mayor atención? ¿Qué esperan? Mira, yo creo que los gremios están buscando la mejor forma del diálogo. La OPS, como lo hemos dicho, es parte fundamental de cualquier cooperación internacional. Las personas con condiciones, de distintas condiciones de salud, están pasando por momentos difíciles, devastadores. Yo creo que es momento que esta unión, gremios y personas afectadas empiecen a escucharse, empiecen a engranar con el gobierno. Lo más sensato es que salga una tripartita entre la OPS, el gobierno, los gremios de salud y la ONG. Bien, vamos a escuchar ahora parte del ambiente que se vive acá a las afueras de la Organización Panamericana de la Salud. Escuchamos a Francisco Valencia en representación de Code Vida, quien indicaba que fueron recibidos algunos representantes, tres representantes de los que están al día de hoy acá. Entró Douglas León Natera en representación de la Federación Médica Venezolana y también había entrado Freddy Ceballos en representación de la Federación Farmacéutica del país. Ellos esperan que de esta reunión pueda salir algún acuerdo o por lo menos les han escuchado las necesidades que tienen parte del sector, no solamente por parte de los médicos, sino también por parte de los pacientes que también se han hecho presente el día de hoy acá a las afueras de la Organización Panamericana de la Salud. Por ejemplo, veíamos pacientes con la condición de Parkinson, que a pesar de la inestabilidad que presentan debido a su condición, están acá el día de hoy exigiendo poder ser escuchados. Vamos a dejarlo un poco con el audio ambiente de lo que está sucediendo acá a las afueras de la Organización Panamericana de la Salud. Y yo, y yo, orando por Venezuela pa' que vuelva a ser nación. Y yo, y yo, mueren bien los hospitales. Y yo, y yo, no por falta de atención. Y yo, y yo, nuestros médicos no pueden ir a con esta situación. Y yo, y yo, y yo, Venezuela pide a voces. Y yo, y yo, democracia verdadera. Y yo, y yo, que resuelva a la gente los problemas sin violencia. Y yo, y yo, y yo. Es parte, pues, de lo que se vive acá a las afueras de la Organización Panamericana de la Salud. Donde gremios, pacientes, enfermeras, están acá esperando una respuesta de los representantes de esta organización. Ya veíamos hace unos minutos cómo ingresaban a la reunión, a este encuentro. Que esperan sostener con los representantes de la Organización Panamericana de la Salud. Douglas León Natera en representación de los médicos del país. Freddy Ceballos en representación de la Federación Farmacéutica. Y se esperaba, pues, que ingresaran otros representantes, por lo menos de organizaciones civiles. Para poder conversar con los representantes de esta organización. Y dar a conocer la realidad, lo que ellos aseguran es la realidad de lo que está sucediendo en el país. También pedían que los pacientes, o se tomara la prioridad de los pacientes con enfermedades crónicas. Y que no están siendo atendidos actualmente debido a la falta de escasez de insumos. Esta concentración inició alrededor de las 9 de la mañana en la Plaza Francia de Altamira. Y desde allí la concentración avanzó hasta llegar acá, hasta la Organización Panamericana de la Salud. Donde, pues, esperan ser escuchados. Y, pues, esperan que salga una solución al problema que se está viviendo actualmente. Freddy Ceballos indicaba que esta no... O una de las propuestas que había hecho la Organización Panamericana de la Salud. Era la entrega de lo que denominaron un kit de guerra. Que, según él, no solventa la situación que se vive actualmente en el país. Pues, este kit no trae medicamentos que puedan ser aplicados a los pacientes crónicos. Pacientes con cáncer. Pacientes con VIH. Y que esta no era la verdadera solución al problema que se estaba presentando actualmente. Nosotros vamos a seguir muy pendientes acá desde la Organización Panamericana de la Salud. Para cualquier información que se pueda generar luego de la atención de los representantes de la salud en nuestro país, aquí en Caracas. Quienes ya ingresaron hace unos minutos a la organización para dar a conocer cuáles son las verdaderas razones de la causa. O las causas de esta crisis en medicamentos. Y que no está atendiendo a los venezolanos que se encuentran en situaciones vulnerables debido a la falta o la escasez. Escuchábamos un testimonio de un paciente con Parkinson. Quien aseguraba que en el Seguro Social lo que le entregan son medicamentos vencidos. Y que una de las últimas medicinas o el último medicamento que recibió tenía al menos un año de vencimiento. Y que la respuesta que le daban en el Seguro Social era que simplemente lo tomara o lo dejara. Él pidió pues al gobierno nacional tomar cartas en el asunto. En sus propias palabras él decía enseriarse y atender a los pacientes del país. Nosotros vamos a seguir acá muy atentos de los resultados que se puedan generar en esta reunión. Y ustedes pueden seguirlos a través de nuestras redes sociales BPI TV. A través de Facebook, Twitter, Instagram y también de nuestro canal de YouTube. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Ana Rodríguez Brasón y esto es BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.